Parte 2 del mantenimiento de la desmalezadora de la marca naranja serie 250 que perdía potencia y tenía mucha dificultad para arrancar. Como pueden observar aquí ya tengo prácticamente todas las piezas totalmente limpias y descarbonizadas. No sé si puedan apreciar la cámara de escape como se encuentra ya totalmente liberada. Aquí les muestro también el pistón totalmente limpio y descarbonizado. Y aquí tengo el resto de las piezas ya totalmente limpias. La verdad es que sí hacen una diferencia y bueno vamos a ensamblarlo para probarlo. Bueno pues aquí ya terminamos de ensamblar la desmalezadora. De una vez reemplazamos obviamente el filtro de aire y quiero mostrarles cómo se ve ya de manera general toda la desmalezadora. Creo que sí hubo un cambio considerable. Y bien pues aquí ya está lista trabajando la desmalezadora. Obviamente antes de esto pues la carburamos. Ahorita ya se escucha bastante bien y quiero acelerarla para que la escuchen. Bien y con esto llegamos al fin de esta serie de videos de esta desmalezadora. Comenta que te pareció y nos vemos hasta la próxima.